La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Oramos en acción de gracias la intercesión de Santa Rita de Casia María Auxiliadora, San Benito Abad, San Antonio de Padua, Sagrado Corazón de Jesús, Beato José Gregorio Hernández, Jesús de la Misericordia, Santa Eduviges Pedimos por la salud de Reinaldo y de Lisney, de Sebastián Cadaví Por los proyectos e intenciones de Lisney, Reinaldo Cadaví, de Ana Vélez y Miguel Carrillo De la familia Palmar González y la familia Ríos Palmar Oramos también por la salud de María Ángela Abreu, la recuperación del niño Felipe Guerrero Pedimos por el eterno descanso de Oscar Atencio, Luis Pelé y Amelia de Pelé Padre Luis de Vicente, Alfredo Valderamal, Manuel y Francisca Pelé Bernardo González, Edicta Fernández de González Petra Elena Cova de Fuenmayor, Betty Isabel Parra Lucena, Enrique Alfonso Parra, María Concepción Parra William Ferrer, Violeta Bernarda Parra, Flor Marbelia Lucena, Mariel y Beatriz Jacón Marroquín David Camblor Gorrín, Betilde Ferrer, Jesús Enrique Bracho Camacho, Carlos Alberto Valencia Valencia Petra Elisa Reyes de Navarro, Eloy Guillermo Palmar, Manuel Sánchez Anayancí Palmar, Lisbe Palmar de Adrianza, Carmen Sierra Alta y Antonio Sierra Alta Guillermo Rondón, Aurora Herrera, Amado Bracho, Nemesio Montiel Para que el Señor les conceda el descanso y la paz Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos, para participar dignamente en esta Eucaristía vamos a reconocernos pecadores Por ese momento de silencio pidamos perdón al Señor por nuestros pecados Dicimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros De nosotras Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tú, Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo. Gloria, 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 Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tú, Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tú. Gloria, gloria, Padre, gloria, paz en la tierra, 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 paz en la tierra. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra. Paz a los hombres que amas tú, Señor. Paz a los hombres que amas tú, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elogios. Por eso, los fiadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces, cantaron los signos de nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella, fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como heredas. En la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubiera añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a la tierra todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa. Porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá, donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa, y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor les respondió, Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, Mi alma tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse. El día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante unas palabras de Jesús que llenan al hombre de esperanza, pero al mismo tiempo pudieran, si se desvirtúa el mensaje, llenarlo de temor o de angustia. Es una advertencia de Jesús, pero más allá que una advertencia de algo molesto o de algo trágico, es una recomendación del Señor que llena al hombre y a su corazón de paz y de tranquilidad, el estar preparados y dispuestos para esa llegada, para ese encuentro, para el encuentro definitivo con nuestro Dios y Señor, que no tiene fecha ni hora en nuestro andar. Y pudiéramos pensar, este Dios es un Dios un poco como cruel, que nos pone en este mundo, nos da una serie, pues, de cosas, de revelaciones, dispone de una voluntad, pero al mismo tiempo nos dice que estemos preparados para un encuentro del cual no tenemos ningún tipo de conocimiento en cuanto al día ni la hora. Es una invitación de Jesús a estar preparados y disponer de esta manera el corazón. Pero no es un estar preparados ni alertas de miedo o de temor. Con el mismo ejemplo de Jesús, llegará un ladrón, abrirá un boquete. No es ese que espera de esa manera ser atacado o de sufrir alguna consecuencia. Aquel que está listo porque ha hecho lo que tenía que hacer es una invitación de Jesús a vivir en realidad en paz, a vivir desde la felicidad de su seguimiento. En la vida, no todos los momentos son circunstancias agradables a nuestra percepción o a nuestro sentir. Pero en la vida de la gracia y en la vida de la fe, el Señor ofrece algo que el mundo no puede ofrecer y es la paz. Esa paz que le ofreció a los discípulos en el momento de la resurrección, que previo a acontecimientos de mucho sufrimiento, de dolor y de muerte, el Señor se muestra resucitado y les concede en su corazón la paz, la tranquilidad. Y desde esa paz y de esa tranquilidad, los discípulos pudieron causar de una preparación para ese encuentro con Jesús. Se hicieron dignos ante Él. Jesús los hizo dignos ante Él. Y es eso lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos en nuestra vida. Y al estar en paz, al estar tranquilos a su encuentro, pues estamos listos, estamos dispuestos como aquel que espera el encuentro con su Dios. Y Señor, un refrán y una manera de expresarnos nosotros cuando somos conscientes de que algo no está bien, y es que valga la redundancia, utilizamos esa expresión, pues tiene la conciencia que lo hace estar intranquilo. Tiene una conciencia, la conciencia no le deja dormir, no le deja estar, porque desde la conciencia se nos advierte que las cosas no están en orden, que no están bien. Y por eso rechina allí el oído o la mente o el pensamiento sobre esa circunstancia. Cuando Jesús nos pide estar preparados, es que nuestra conciencia esté en paz, tranquila. No aquel que huye o que teme, sino aquel que vive su vida de una manera natural y conforme a la voluntad de Dios. Y por eso Jesús da una serie de recomendaciones, como procurar los bienes del cielo, no afanarse exclusivamente en los de la tierra. Y en los domingos anteriores, Jesús ha explicado eso de una manera muy perfecta y sabia. Y en ese crecer en el seguimiento a Jesús, y en ese querer hacer la voluntad de Dios, la conciencia también va experimentando lo que es la misericordia, la reconciliación, el perdón, y de esa manera experimenta y goza de la paz, que solamente el Señor nos da y nos regala. Y cuando el corazón pasa por ese proceso de transformación, de conversión y de acercamiento a Jesús, todas las cosas que no están en orden van tomando su lugar apropiado. Vamos ordenando nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Y en la manera de que ordenamos nuestra vida, no solo la conciencia estará limpia o tranquila, sino que el corazón gozará y experimentará de la paz. Y aquel que alcance esa experiencia de paz del Señor, pues puede decir, mi corazón está dispuesto, listo y preparado para cuando Dios quiera. Está dispuesto para presentarse delante de Él. ¿Y es un echarse a morir o es un perder el sentido a la vida? Por supuesto que no. Es un vivir a plenitud, consciente donde estamos, lo que ha sucedido, lo que ha experimentado el corazón, su conversión, su transformación, y aún más ahora vive de acuerdo a la voluntad de Dios, goza de una paz y espera. ¿Espera qué? El encuentro con su Dios, con un anhelo incesante y desesperado para que se cumple y para que se dé, como quien busca la muerte. No, es simplemente una espera, tranquila, gozosa y serena, pero que es fruto de la experiencia de la paz, de aquel que cumple y de aquel que hace la voluntad de Dios. En estos días vi un video de una tragedia, un acontecimiento de verdad muy triste. Estados Unidos, un choque fatal, un carro que enviste a otro de una manera, pues, acelerada, que inmediatamente pierden la vida siete personas. Y aunque es una imagen muy trágica, pues, el hecho de ir andando, pues, puede simular lo que es nuestra vida. Vamos en camino. Y vamos en camino hacia algún lugar. Cada uno sabrá, pues, el rumbo o el camino que ha tomado. Y en ese camino, en un punto, inesperadamente, terminó. Terminó para ellos. Aquel que iba, pero ya no va. Y ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues, la meta o el término de ese camino. ¿Hacia dónde se ha llegado? Fue algo inesperado. Fue algo repentino. ¿Y dónde está el corazón? ¿Dónde estaba el corazón? ¿En qué etapa y en qué momento? ¿Estarían conscientes y esperando tranquilamente ese encuentro con el Señor? Pues, no lo sabemos. Solamente Dios conoce la intención y lo que está en el corazón. Pero nuestra vida, pues, es así. Quizá no de una manera trágica. Cada uno va a encontrarse con Jesús. Pero es algo que no conocemos en cuanto al momento o el tiempo específico. Y hay que vivir angustiados por eso. No. Hay que vivir serenos, tranquilos, confiados. Porque el corazón que experimenta la paz se sabe dichoso y anhelante del encuentro con su Creador. Por eso hoy pidamos a Jesús que nuestro afán sea querer cumplir su voluntad, no por temor a la muerte o a las consecuencias de vivir en espaldas a Dios, sino porque el corazón, al experimentar la paz, quiere permanecer allí, tan cerca de su Creador y tan cerca de Aquel que es la fuente que permita al hombre vivir en abundancia y vivir en plenitud. Amén. Ahora, hermanos, vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Nador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha vivido a buscar a los muertos. Crea en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sabiendo que el Señor siempre nos aguarda para bendecirnos, supliquémosle con confianza diciendo, Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la justicia, la hospitalidad y el amor se manifiesten en la vida de los cristianos del tercer milenio, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que la oración de la iglesia te sea tan grata y nos comprometa a ser más solidarios y fraternos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los que están en el exilio, los que son marginados o perseguidos, sientan la misericordia de Dios que los fortalece y sostiene, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que Jesús devuelva la salud a los enfermos, la libertad a los cautivos, la esperanza a los que no encuentran sentido a su vida, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor libere a los que se ven tentados, fortalezca a los débiles y a todos nos dé su paz, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que a nosotros, que compartimos el pan de la Eucaristía, el Señor nos bendiga y renueve interiormente, oremos. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Señor, todas nuestras intenciones y súplicas. Te las presentamos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Comienza el sacrificio sublime del altar. Cantemos al que pronto su sangre nos va a dar. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor. Ya se alza sobre el ara, cantemos al Señor. Por este sacrificio que sobra de su amor. La fe de nuestros padres, conservanos, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado. Para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito al que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De lo mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias. Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Dios, tú que quitas el pecado del mundo, dichoso a nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nada te espante. Nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Nada te turbe, nada te espante. Nada te espante. Nada te turbe, nada te espante. En el solo Dios basta. En Cristo mi confianza, y de él solo mi asimiento. Mi aliento en sus cansancios, mi aliento en sus cansancios. Mi aliento en sus cansancios, mi aliento y en su imitación. Mi aliento y en su imitación me holganza. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios quiere, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. ¡Gracias por ver el video! 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 entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre a vivir unidos a Cristo pueden ir en paz Demos gracias a Dios Amén 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 Gracias por ver el video.